Mil personas Ah, bueno, mi hermano quiere enseñar su nuevo corte de pelo El transbordador El transbordador Tenemos el sticker Bueno Hola, como hemos llegado a los Como hemos llegado a los 3.700 personas Me he cortado el pelo Mi hermano just got his hair done So he's gonna show it Ahm Martín, ¿quieres enseñarlo? Sí Quítate la gorra En Europa se van a dos Venga, voy Aquí va mi hermano ¿Listos? ¿Cuántos hay? ¿Listos? Ahora mismo 4.000 No, 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 esto está subiendo como la espuma Mira, Eric 4.106 Después de esta canción mejor, ¿no? Yo he pesado con el pie derecho Y alguna palabra me faltó Pero tú me gustas y hasta enfermo Solo lo dirige el corazón Ay, se me metió con el ojo Tú querías a alguien que te diera Lo que tú querías escuchar Y llego ese loco Que nada se puede calcular Y si te vas y cierras esa puerta Si te vas te pierdes lo mejor Y si no es conmigo Dime con quién puede ser mejor Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime, quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime, quédate Y esa vez Solo quédate Yo te daré No, 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 no Bueno, esto es una parte De una canción que irá para el próximo disco Y ya no podemos cantar más Porque la compañía nos van a matar Y ahora mi hermano va a enseñar su corte de pelo Vamos, ¿eh? ¿Estáis listos? Una Ven aquí, Martín, primer plano Dos Y tres Que no, que broma Esto no me lo corto ni Era una pequeña broma mala Ahí está mi hermano Bueno, esto ha sido hoy Esto ha sido por ahí Para la gente de México Queremos decir que vamos a estar Vamos a estar en Vamos a estar cortando el pelo Vamos a estar cortando el pelo ¿Os imagináis tú? En una firma de disco corta el pelo Vamos a estar firmando discos este sábado aquí en México Así que para todo el mundo que se anime Las Américas Y Andrés, ¿cómo se llama el municipio? El municipio lo tenemos puesto en nuestras redes sociales Porque no nos acordamos del nombre Bueno, sí, sí me voy a acordar Lo voy a decir aquí Para la gente de México que nos esté viendo Este era yo antes del corte de pelo Ahora ya me lo he cortado Vamos a estar En Ecatepec Ecatepec Vamos a estar en Ecatepec El sábado A las 4 de la tarde Empezamos a firmar discos Hasta cuando terminemos Gracias a todos Gracias a todos Queremos hacer más Facebook Live Espero que podáis estar con nosotros Cada vez que hacemos esto Muchas gracias Adiós Hasta luego Chao 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 Como corto aquí que no tengo ni idea Ah mira, llevo un poquito de retraso ¿Cómo es? No, pues la he cortado ya Ah, vale No, pues la he cortado ya 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 No, pues la he cortado ya